bueno amigos suscriptores bienvenidos a otro vídeo decirles de que estamos aquí con todos los ánimos puestos y estamos muy contentos pues de estarles llevando alegría y sana diversión hasta sus hogares aquí contamos con la presencia de mariela de olga y de jeremia y aquí del nene el peludo a la roca no a no es pelón ya sé cuál yo un hermano de toretto es cara de ladrón cara y mañoso tiene el solo cariño cara de ratero tiene cara de ratero que así están platicando con voy a la cartera ahora tenemos una invitada especial pues lo adelantamos y se la teníamos que haber mostrado ya viene por dónde vendrá vino porque se dio cuenta que yo he estado sufriendo mucho pero vamos a intentar los modelos una camiseta color vino un pantalón algo como que es una llena mueve que ha hecho el único no a la alegría con todo estamos muy contentas y como siempre lo hacemos por un día más de vida que nos ha dado cada uno de nosotros chévere chévere y aquí la andamos pasando pero muy bien con esta criatura que no tiene los cinco sentidos pero si tiene los cuatro y cuando me agarra la risa que me la quita para nosotros Olga te queremos decir que sos bienvenida a nuestro querido El Salvador como ella viene a la colonia quiero agradecerle a ustedes que me han invitado y a los amigos suscriptores este bienvenido y primeramente quiero también dar gracias a diosito que los tiene acá con vida un poquito mojado pero bien andamos acá con frío entonces hoy decidimos venir a recorrer las calles decirle a los amigos suscriptores que estamos en una campaña muy bonita algo muy especial algo que nos va a sacar de nuestras casas nos va a sacar ahí de estar este llevando frío ahí en la casa a llevar frío afuera vamos a a este a primero dios con ayuda de dios y con ayuda de ustedes vamos a salir a visitar muchos hogares salvadoreños y muy necesitados correcto y bueno decirles ahí yo no sé cómo está esa cosa pero dicen que parece que ahí aparece en los vídeos la cuenta de parece que a ese banco a ese banco y a ese nombre después de ese banco y a ese la invitación a todas estas personas de buen corazón porque hay muchos suscriptores que tienen un corazón pero enorme y decirles que grande aquí garcía si quieren poner su granito de arena para poder llevar víveres a las personas necesitadas pues decirles que será bienvenido que se lo vamos a agradecer mucho como dios muchachos pues allí en los vídeos va a aparecer la cuenta del banco allí a nombre de manuel de jesús gómez reyes en vídeo y estreno y estreno si ya tengo vivo para que y también pueden hacer sus donaciones cada una de sus donaciones ya sea un dólar mariela dos dólares dos dólares tres dólares lo que usted quiera y el depósito a la cuenta que es que de allí le van a mandar la foto del recibo al número de él igual si ustedes quieren hacer el aporte con cada uno de nosotros también se puede bienvenido sea exactamente nosotros vamos a ir hasta los rinconcitos de allá donde hay familias que ahorita pues la verdad están pasando por tal vez por un momento no y quien sepa quien sepa pues con ayuda de dios y la ayuda de ustedes quien sepa y pues podamos y tengamos la oportunidad de hacerlo un poquito más extenso ya ven ustedes que no solo aquí en nuestra comunidad hay necesidad también hay muchos hogares a nuestros alrededores en nuestras comunidades vecinas de que también están están pasando por momentos algo difíciles y también hay tan un carro ahí en que nosotros también sabemos cómo la están pasando ellos pero como les les digo hay personas que que también están pasando por un momento muy difícil pero siempre están colaborando que no es porque digan que yo tengo piso bueno es porque tienen voluntad de poder hacerlo así es mariana yo como siempre como siempre lo he dicho hay personas de que tienen el corazón de tienen el buen corazón de ayudar a más familias necesitadas y aunque a veces la van pasando también un poco difícil pero ellos ellos ven que que pues que tienen tienen un poquito la oportunidad de ayudar a otras familias y hay personas que definitivamente tienen dinero pero no tienen no han recibido esa enseñanza no tienen el corazón de colaborar con el manejo así de que esto es pues allí para las personas de buen corazón y que puedan pues echarnos la manita decirles de que estamos totalmente dispuestos nosotros allí a servir en lo que se pueda tiene alguna familia en especial que quieran ayudarle con láminas o también se puede también como como así al amigo teto que él decía miren este yo quiero que vayan a visitar a tal familia y por ejemplo fuimos a visitar a los tíos de ellos parece por allá al centenario así es así o igual algún amigo que no tenga familia específicamente y pues mande dinero para láminas pues nosotros ahí vamos a ver quiénes lo necesitan de verdad pues claro todo todo toda la donación que puedan hacer es bienvenida lo que sea un dólar dos cobras comenzando comenzando monetariamente por un dólar un dólar si me dijo ramón serían siete mil dólares no sabía no se acuerdan el día que fuimos a dejarle víveres a la señora todos llevamos un poquito y se le hizo bien bonita la casa ay de veras mariela este mariela bien le conté verdad mario no solo le dije que de los diez dólares que me dio paula para y agradecerle a la amiga paula paula bendiciones para ella por lo que me regaló que diosito se le molestique y si me lo entregó Rene me entregó 1099 no he entregado que me mandaba de verito no lo he entregado no ay yo mando un mensaje que me lo entregara a mi me dijo ah lástima no lo traje ay no porque vos me lo habías entregado no porque ya le entregaba y que pasó ese día ah pues si ese nombre no lo mienten a Olga ahí no le mienten ese nombre a Olga si porque se pone bien triste es malo pues así era a ver y se le rebasó si de cositas así que jabón y que hicieron osea que no explicarle ahí a la mariela así es un ejemplo mire mariel de como se va a hacer esto ahí con los amigos suscriptores nosotros fuimos de visita a donde ella donde la niña de los hermanos entonces y la señora dijo que ella estaba un poco triste porque el hermano andaba trabajando y no tenía que hacerle de comer entonces ella andaba preocupada porque él llega con hambre va imagínese él solito no tiene dinero para pagar monstruo quien le ayude entonces y llegó así todo mojadito y así este me imagino porque estaba lloviendo de allí nosotros nos reunimos al día siguiente para ir a dejarle víveres pues un poquito cada uno y cada quien llevó lo que prometió René llevó lo que prometió yo prometí llevar 5 libras de azúcar ajá y mire mariela René que llevó me cae esa bendición ahí de la mía Paula con eso compre este de bendición en bendición mire la bendición fue para mí y de yo compartir esa bendición para este para esta para la amiga de Crescencia vaya entonces nosotros cada quien y se le llenó la señora contenta porque ella tenía un guacalote le llenamos de poquito en poquito que todos llevábamos si yo había ofrecido arroz pero no le llevamos arroz no que le llevamos otras cosas Ramón le llevaba ahí podemos ver como se alegran las personas cuando este el este va bien despacito le dejó de ir el arroz si ese niño jajaja bueno que para los amigos suscriptores que se estaban preguntando este y a que se debe que hoy han salido a mojarse que a que se debe que este y lo otro decirles de que estamos en una campaña muy especial para ayudar a muchas familias necesitadas los cuales ya tenemos algunas familias en lista así es de que ya para despedir este video queremos decirle a los amigos suscriptores de que nos sigan viendo y que también sus visitas a los videos y nosotros pues pueden ayudarnos de muchísimo así es de que aquí seguimos esto no se termina aquí este es el principio del fin y así es de que para el próximo vamos a tener un otro invitado ahora nos cumple en nuestro el salvador go próximo ¡Gracias!